ustedes me dicen en nombre sea de Dios así es sí, este podemos explicarles y pedirles unos minutos vale, entonces le doy click ya dar comienzo al seminario web si todos están de acuerdo ¿yo hago la presentación? sí cuando esté la presentación ¿pusieron a mi sobrina como administradora o no? no, ella va la posibilidad de compartir, ahí está Emma yo voy a presentar un poquito lo que es diálogos en familia Fabiola Hernández de Red Familia nada más va a explicar lo del premio familiarizarte y ya después te presento a ti ¿ok? ¿me parece bien? sale sale entramos entramos hola hola muy buenas tardes estamos muy contentos de regresar a a estas sesiones que estamos teniendo ya en este segundo semestre de diálogos en familia ya estamos empezando a recibir aquí a la gente en la sala vamos a pedirles unos dos o tres minutitos para que haya más personas conectadas y bueno, obviamente va a ser una sesión de muchos retos ¿no? como su nombre lo dice bueno, les comento brevemente diálogos en familia este es el segundo semestre que estamos arrancando con esta serie de charlas ¿no? es un esfuerzo colaborativo que hemos tenido y bueno, hoy vamos a tener una gran ponente pero antes que nada quisiera tener ahora sí, como dicen, anuncios parroquiales la licenciada que es coordinadora de proyectos de red familia la licenciada Fabiola Hernández va a explicarles un poquito el premio familiarizarte así es que Fabi, adelante con tu explicación muchas gracias gracias a todos buenas tardes sean bienvenidos a esta sesión número 5 de diálogos en familia estamos muy contentos de ya retomar la actividad ya después de dos semanitas de descanso pues todos llegamos con nuevos ánimos y pues con este proyecto que ya ustedes conocen que es el premio familiarizarte donde ustedes van a poder participar a través de un collage, un video, un dibujo una perdón, un ensayo y para esto hay diferentes edades para participar Naya, no sé si pudieras compartir el video para que conozcan más sobre cómo participar los premios, las categorías desde dónde pueden también tener más información la página Red Familia te invita a celebrar los 10 años del premio familiarizarte con el tema La familia tu fortaleza realiza un dibujo crea un collage de fotos redacta un ensayo crea un video puedes participar en una o dos categorías muéstranos cómo tu familia ha sido la fortaleza apoyo y compañía más importante a lo largo de este confinamiento participa y gana increíbles premios como tablets, celulares, viajes, pantallas, laptops y mucho más tienes hasta el domingo 16 de mayo para enviar tus propuestas consulta las bases en www.familiarizarte.org la familia tu fortaleza 10 años de unir a la familia Así es, es nuestro décimo aniversario y por eso queremos que ustedes participen pueden participar hasta en dos categorías cada miembro de la familia y queremos que toda la familia participe tenemos categorías desde los 6 años y hasta sin límite de edad es decir que toda toda la familia podrá participar les reitero las redes sociales donde ustedes pueden tener más informaciones en facebook premio familiarizarte en twitter arroba p familiarizarte y en instagram arroba premio familiarizarte recuerden que tienen hasta el 16 de mayo para enviar sus propuestas que no tarden en hacerla en enviarla y bueno por supuesto que los puedo atender personalmente y a través del whatsapp el 561-649-8208 para poder atender todas sus dudas pues muchas gracias le doy ya la palabra a nuestra ponente del día de hoy gracias Fabi bueno pues ahora sí estamos de de manteles largos no con esta presentación esperando que todos ustedes y sus familias se encuentren muy bien y una vez más empezando con estas charlas tengo el honor de presentarles a la maestra Emma Castellanos ella nació en la ciudad de Querétaro es titulada de la licenciatura en administración de educación preescolar por experiencia y con una maestría en ciencias de la familia para la consultoría por parte del instituto Juan Pablo II también tiene un diplomado en comunicación y coaching familiar y en su vida profesional ha trabajado como docente frente a grupos de nivel preescolar y primaria se ha desempeñado profesionalmente en instituciones educativas que buscan formar en la autonomía y los valores en favor de la familia en dichas instituciones están también orientadas al crecimiento intelectual e interpersonal de los niños utilizando herramientas educativas centradas en la persona para enseñar habilidades sociales y temas académicos cuenta con la formación sobre temas dedicados al desarrollo de la niñez y de la educación con una visión multidisciplinar e integral de la familia también ha colaborado en la exposición de temas formativos para padres como claves para comprender cuidar e inspirar la infancia de mi hijo y aprendiendo a convivir con los niños la verdad es muy grato para nosotros tenerte por aquí Emma agradecemos tu disposición y obviamente saben que este esfuerzo de diálogos en familia es un esfuerzo de la Secretaría de Educación de la Dirección de Educación de la UTEC de Red Familia de la Unión Nacional de Padres de Familia y del CONALEP y de la Pastoral Educativa para generar este apoyo que tanto necesitamos ahora los padres de familia por el proceso de confinamiento que hemos estado teniendo entonces nos gustaría que nos saludaran un poco a través del chat como se encuentran el día de hoy e interactuar con nuestra ponente adelante Emma ya te tenemos por aquí ¿me escuchas Alejandra? listo ah perfecto buenas tardes muchas gracias es un gusto estar aquí con ustedes hablemos un poco sobre este tema de interés para muchas familias no muchas caras alegres el día de hoy muchas gracias ¿cómo están? ¿desde dónde nos visualizan? ¿cómo se sienten el día de hoy? ¿ustedes para un día un día un día tranquilo pues bueno Alejandra viendo que estamos vistas podemos empezar empezaremos por decir cuáles son nuestros objetivos en esta sesión pues bueno en esta ascensión la siguiente por favor en esta sesión nos sensibilizaremos acerca de la comprensión de lo que es el concepto de familia veremos a la familia como un sistema de apoyo afectivo pretendemos apoyar en dar mayor conocimiento para saber cómo es que las familias adaptan de manera dinámica e interactiva las circunstancias que se presentan para encontrar nuevas formas que faciliten sus relaciones entre ellos y los hijos algunos de los temas que tocaremos hablarán sobre la familia como un sistema que es responsable de la formación educación y socialización de los hijos y sobre algunos retos que se asumen frente a esas circunstancias del día a día que nos enfrentamos veremos también cómo como familia hemos aprendido a desarrollar estas estrategias de vida para adaptarnos activamente a la realidad en la que vivimos yo quisiera saber cuáles son sus prioridades como familia es importante saber qué es lo que nos mueve lo que nos motiva y qué es lo que nos lleva hacia un futuro hacia un mirar como familia como integración qué es lo que ustedes buscan cuáles son sus prioridades como familia si gustan participar en el chat podremos escribir algunas ideas qué es lo más importante para ustedes cuáles son sus prioridades me gustaría saber cuáles son sus ideas cuál es cuál es su sentimiento qué es lo que a ustedes les mueve como familia para moverse hacia algo más que les haga crecer crecer como familia a cada uno no sé si Alejandra puedes visualizar algún comentario en la red mira aquí dice trascender el amor estoy esperando alguien más que esté escribiendo tal vez su prioridad sea ser exitosos pero cómo definen la palabra exitoso qué es lo que quiere mira aquí hay una aquí hay una muy interesante dice lograr que mis hijos logren tomar decisiones por sí mismos para su propio bien y de los demás gracias Liz tranquilidad e integración familiar muchas gracias Nereo Alicia nos comenta que lo más importante en su familia es estar sanos físicamente unidos y tener buena comunicación vemos palabras clave tranquilidad comunicación alguien más que quiera participar cuál es su sentir qué es lo que aspiran en esta vida como familia creo que están escribiendo un poquito tenemos dos segunditos para que escriban hay un comentario en las en el apartado de preguntas dice Ana Caballero que mi familia esté siempre unida aunque los hijos tengan que volar que sepan que siempre tendrán familia qué bonito qué bonito es escuchar eso escuchar que lo importante aquí es la la integración familiar siempre respetando la individualidad de cada uno es muy interesante todo lo que han puesto los que se animaron a participar ojalá más adelante tengamos tengamos más respuestas para ir en comunidad en comunión contestando contestando todo lo que como personas nos inquieta y vamos a ver que con este tipo de preguntas podemos reflexionar y la reflexión siempre es importante porque ayuda a encontrar nuevas posibilidades si escuchamos a los demás podemos aprender algo y si escuchamos a nuestro propio ser en él encontramos las respuestas en cada uno de nosotros sabemos cuál es la mejor decisión en nuestro actuar frente a cualquier circunstancia de la vida nos encontramos con las respuestas que mejor nos acomodan en nuestro actuar sería muy interesante que en otro momento proteccionaran estas mismas preguntas a manera de diálogo con sus hijos eso les ayudará a encontrar o a saber más bien los intereses que los motiva a actuar de la manera en como lo hacen hemos visto que en la vida podemos encontrar dificultades que no solo nos afectan de manera individual de repente podemos tomar alguna decisión que afecte también a nuestro sistema familiar y en ocasiones estas situaciones nos pueden llevar a sentirnos sin camino y en ese momento hay que tomar en cuenta que es importante que debemos de regular nuestras emociones haciéndolas conscientes para poder desarrollar nuestra capacidad de resiliencia para empezar de lleno en esta palabra digo perdón en este tema de los retos quiero definir tres palabras importantes la palabra en sí reto el reto generalmente cuando alguna persona la escucha lo primero que relaciona es un hecho difícil por hacer sin embargo en la vida los retos están hechos para estimularnos a solucionar problemas en nuestra en nuestra plática veremos también que es importante definir la palabra familia la familia no sé si para muchos pero se comprende como un sistema que bueno resulta de la unión de personas que tienen un proyecto en común y los padres son los líderes y las cabezas de la familia son los que toman las decisiones importantes respecto a la formación y educación de los hijos para orientarles y guiarles en su desarrollo todo esto con el fin de lograr que ellos puedan desarrollarse en una vida feliz y plena la familia en sí nos modela las relaciones sociales son las que nos transmiten las ideas las creencias los hábitos y en ellas asumimos las normas y por último la tercera palabra que es importante definir es la palabra dinámica esta palabra resulta de la adaptación activa que viven las familias a los cambios que se generan a lo largo de su historia ¿cómo de que su historia? pues bien las familias viven o pasan por varias etapas en cada etapa se define tiene un reto y hay familias que viven en esas etapas más pronto que otras ¿y cómo? pues bien resulta esto de la edad en la que resulta en que ellos deciden formar familia tener hijos y esas situaciones y esas situaciones son parecidas pero diferentes en sí ¿por qué? porque todo depende de la forma de actuar y de la educación y del pensamiento que tenga cada uno de los que conforman la familia veamos la primera etapa la primera etapa dice que cuando las familias formalizan la pareja la familia en sí crece y es tiempo de reestructurarla especialmente en lo emocional dando la importancia a sus sentimientos como persona individual nuestros hijos requieren de una ayuda para enriquecer su vida y tener o lograr mejor relaciones familiares fuera de la casa cuando ellos deciden salir de casa y tener hijos ellos pueden visualizar que cuando los hijos llegan se dan cambios físicos y emocionales en estos cambios físicos y emocionales se generan sentimientos que pueden generar desacuerdos y es entonces cuando la pareja llega a un desequilibrio la educación de los hijos se ve influenciada por la misma educación de los padres que tuvieron en su familia de origen en esta etapa es importante que no descuiden su rol de pareja este descuido a la pareja puede desencadenarse en una desatención y la relación entre ellos se debilita por lo que es importante trabajar en la comunicación y en el tiempo de pareja otro de los grandes retos es cuando los hijos crecen cuando los hijos crecen no hay que descuidarlos y deben de ser atendidos muchos padres creen que con solo dedicarse a ser proveedores están cuidando de ellos sin embargo aquí la relación y la calidad de esa misma relación tiene mucha importancia ellos se ven en la necesidad de ser atendidos de ser motivados y de sentirse apoyados con un amor incondicional los hijos pasan por la vida y llegan a la adolescencia se considera que la adolescencia ahora comprende entre los 9 y 28 años de edad pero bueno depende de cada familia de como sea la manera y el modo en que se maneja esta rebeldía hay que tener en cuenta que esta rebeldía no es porque seas tu mamá o seas tu papá esta rebeldía se da naturalmente y es propia de los hijos para poderse identificar como seres individuales para poderse separar y entonces aquí la familia se ve en una crisis de transición la familia los padres deben especialmente reestructurar las reglas sus estrategias y sus límites para dejar de tratar a sus hijos como unos niños al pasar esta etapa se les debe de dar a los hijos la oportunidad de ser responsables los hijos llegan a esta etapa queriendo independencia sin embargo el reto principal de los padres es de apoyarlos para darles una estructura ayudarles a dar esta estructura en su vida para mejorar su relación con las demás personas para poder hacer una buena elección en su carrera y en su pareja recuerden que si los hijos no encuentran apoyo en los padres buscarán apoyo en otras situaciones de vida conflictivas en las que se vean involucrados en alguna situación que que los lleve a alguna dependencia afectivas de otras cosas si usted como padre no le da el apoyo va a encontrar en alguien más o en algo más alguna comprensión que los entienda como seres individuales veamos la siguiente imagen y aquí me gustaría contar con su apoyo si pudieran ustedes por favor comentar en el chat que es lo que ustedes ven en la siguiente imagen en la imagen que tenemos enfrente que es lo que ustedes ven vamos a dar cosa de dos tres minutos Alejandra si gustas puedes ir leyendo que es lo que a la gente le evoca al ver esta imagen que es lo que ustedes ven mira aquí nos comentan que hay una familia de compras otra que se ve una familia con armonía que se ve una familia feliz y que están de compras también una familia unida y feliz quiero que vean no solamente las caras y la imagen que es lo que hay alrededor ¿cómo influye ese contexto en la familia en sí? ¿si me escuchas Emma? sí claro estamos aquí dice este convivencia familiar es una de las una familia que busca diversión en consumir es esta simpática ¿alguien más? damos un minutito un minutito ¿qué emociones te evoca el ver esta imagen? un espacio de compras materiales también nos comentan ok hay un reflejo las tiendas pueden expresar su atención hacia los integrantes cada uno ve a un diferente lugar aparente felicidad dice Miriam muy interesante ok gracias Ale sí pues bueno podemos ver que en esta imagen podemos observar de manera general el consumismo y pues bien el consumismo como forma ideológica de bienestar y felicidad es constantemente reforzada en la publicidad la publicidad refleja deseos de aspiración y aquí es donde el ser está en el tener muchos de los comentarios que escuchamos aquí en este chat dicen que bueno o se puede concluir que en la felicidad se basa en las cosas que en la felicidad se logran en tener algunas personas terminan buscando ese ser esa felicidad en el tener y este comportamiento de ir a buscar más pues bueno en general se cree que es una realidad sin embargo la ideología de consumismo nos convence a través de la publicidad que este es un deseo auténtico un deseo auténtico en el que obtener lo más nuevo en tecnología el ir a saturar la plaza y hacer compras el tener autos nuevos los televisores que nos que vemos en vitrina entre muchas otras cosas entre la moda y otros objetos pues bueno hay estudios o perspectivas por ejemplo según la psicología este consumismo tiene relación con el vacío según la economía el valor es lo que da valor a la cosa por ejemplo entre más caro sea el precio mayor valor tiene entre más caro sea el objeto mayor valor tiene entre más caro sea el objeto que yo obtengo más valor obtengo yo y otra perspectiva sería que desde el capitalismo se dice que entre más dinero más posibilidad de acumulación tengo y más soy podemos ver entonces que en estos estilos de vida a través de la historia han sido muy diferentes lo que era hace unos años ya no funciona en el actuar familiar tal vez esas familias funcionaban de manera diferente a lo que podemos ver hoy en día y entonces concluimos así que las familias han asumido retos de supervivencia y han desarrollado estrategias para adaptarse activamente en esta nueva realidad les voy a dar tres minutos para que lean el contenido bueno pasando a la siguiente diapositiva entonces vemos que estas etapas en el desarrollo de la familia no solamente dependen de su ciclo natural salgo de casa encuentro pareja forma familia educo familia y entrego hijo a la sociedad sino que a lo largo de estas etapas también las familias se ven condicionadas condicionadas por la cultura la economía la ideología puede ser que mi pensar no vaya acorde a lo que generalmente se vive y es aquí donde se convierte en un reto como yo como padre de familia voy a manejar esa cultura esa economía esa ideología a lo que yo en un principio busco como prioridad para el desarrollo de la misma vemos vemos también que la tecnología y la globalización nos presenta un reto presenta un reto en este contexto familiar en la que también derivamos a nuevas formas de relaciones las relaciones han cambiado las relaciones entre padre y hijos entre los hombres y las mujeres entre los jóvenes y adultos mayores lo que resulta en diferentes modelos familiares las condiciones de vida de muchas familias de sus aspiraciones y de sus proyecciones futuras han cambiado y esto se define a partir de su actuar las personas seguíamos ciertos patrones establecidos ahora hemos decidido que cada uno creamos nuestra propia forma de vida y con esto damos cabida a que en el educar exista un gran cambio la educación entre padres e hijos es muy distinta a lo que era antes todo avanza a pasos agigantados lo podemos ver en la tecnología desde la invención del teléfono a lo que ahora significa o representa internet con toda esta evolución podemos ver que hay mucha diferencia en el actuar y en el pensar aquí ojo podemos ver que entonces según nuestros principios el amor humano vive en fragilidad y entonces si le damos importancia a lo que la sociedad nos muestra en su publicidad en lo que oferta pues nuestra sociedad se basa en un individualismo inestable y cambiante esta diapositiva está muy interesante quisiera que algunos de ustedes comentaran que diferencias son las que ven en la imagen Alejandra si nos haces favor de leernos que diferencias son las que ven en esta imagen algunas diferencias que que nos muestren como era el antes como les como es el ahora no puedo visualizar su su opinión aquí en pantalla yo te leo algunas que están apareciendo había más interacción sin celular convivencia en la uno aislamiento en la dos ahora con teléfonos inteligentes ahí se me fue con teléfonos inteligentes cada uno está en lo que le interesa primera imagen mis tiempos segunda imagen los tiempos de ahora precisamente les contaba eso a mis nietos a mis nietas lo que hacíamos antes y lo que distrae a la imaginación hoy día antipáticos la primera diapositiva de integración en el juego de los que participan en la segunda aislamiento total los niños de la izquierda están viviendo su momento los de la derecha se han desconectado de la relación humana muchas gracias bueno entonces aquí vimos que vivimos en una ideología de individualismo donde somos inestables somos cambiantes tenemos miedo al compromiso ahora las nuevas generaciones no quieren renunciar a las cosas y también vemos que es común hacer viajes largos buscan salir del estado del municipio con el objetivo de romper las barreras y de ser testigos de realidades distintas la realidad de hoy en día nos incita en movimiento a buscar nuevas experiencias a no echar raíz ¿por qué? porque el echar raíz nos evoca un miedo a perder lo que tenemos que es la libertad se vive en constante ansiedad donde la información donde la información de los medios no es formativa y se ha deformado en el sentido en que la trascendencia del crecimiento de la persona no depende y no está orientado a esquemas de crecimiento personal se ha visto orientado al crecimiento de esquemas de indiferencia hoy por hoy las personas se han visto reinventadas en poco tiempo para afrontar estos retos la flexibilidad nos permite como personas afrontarnos a estos cambios comprender y solucionar las dificultades que se nos generan para generar o para crear condiciones más favorables a lo que en persona o familia nos favorece muchas familias han buscado generar condiciones más favorables que les ayuda a desarrollarse más afectivamente en esta realidad actual un ejemplo lo que podemos ver es que las familias frente a esta situación del COVID han desarrollado su flexibilidad han tenido que convivir en periodos largos en casa por más periodos largos en casa en casa los padres siguen realizando sus deberes del trabajo de la escuela y de lo que en sí las labores domésticas requieren han buscado no perder la armonía y han tenido que vencer el miedo de esta incertidumbre que se ha generado si es conveniente o no regresar a las labores que comúnmente estábamos acostumbrados las familias se han adaptado a nuevas rutinas de estudio y trabajo y aunque han puesto cierta resistencia cuestionando han visto que la organización del tiempo y que la rutina de los buenos hábitos se ha convertido en algo mucho más importante en la enseñanza de sus hijos y que no todo lo que está en internet es verdad y aunque la convivencia familiar ha generado dificultades podemos ver que en esta flexibilidad las personas las familias los padres de familia han visto la necesidad de crear espacios para del hogar de mejor manera de mejor manera en la que no se lastimen y se ofendan han procurado el amor la paciencia y la empatía para afrontar o resolver los problemas para ir concluyendo en esta plática yo quiero que tomemos en cuenta que una parte de la solución a estos retos es buscar desarrollarse armónicamente en la propia vida personal en la vida familiar y en la vida social debemos buscar la mejor manera de dar calidad y disposición como padres a los hijos no solamente esto ayudaría en gran parte a resolver estos retos sino que también ayudaría mucho en lograr una participación equitativa entre el hombre la mujer los hijos no olvidemos que como padres es necesario educar en los valores ayudar a que ellos busquen la propia superación y como familia a buscar la integración a crear redes de apoyo primero en la familia y después en alguien más pero como padres tenemos esta responsabilidad de ofrecer la seguridad a nuestros hijos de estar ahí de que nosotros pueden encontrar estilos de vida más positivos de que podemos ayudarlos a proyectarse visualizando un futuro más favorecedor para ellos y que finalmente pues como padres somos responsables de esa ayuda que podemos dar para que desarrollen sus propias habilidades para que logren una vida más plena y feliz antes de pasar a la sesión de preguntas me gustaría recomendar dos libros para las personas que les gusta la lectura podrán encontrar en ellos algunas respuestas de lo que están ahora buscando y de lo que el interés los trajo hoy aquí nunca está de más consultar otros autores otros pensar o en otros conocimientos otro pensar sobre la situación que vivimos en vida propia buscar apoyo si no es en red de apoyo de amigos de familia pues bueno dirigirnos a algún libro que nos dé este apoyo y que nos dé esta seguridad de encontrar respuestas a nuestras dudas y es por eso que están aquí hoy podemos ver dos biografías que fueron las más fuertes para esta presentación el libro que dice el hombre en busca de sentido del editorial Herder que es el libro de Víctor Frank en este Víctor Frank narra en primera persona cómo sobrevivió a estos campos de concentración y él en este libro narra que como superviviente él pudo ver la desesperación que vivía el hombre y el mismo y dice que en esta larga trayectoria donde el hombre no tiene nada está despojado inclusive de su libertad y que en esta desesperación él pudo encontrar la fuerza y él puede denominar que la fuerza está en esta libertad de elección el hombre en sí mismo puede escoger cómo actuar con qué actitud responder ante las situaciones de la vida y aún así puede conocer la felicidad y que este sentido que nos da la capacidad de elección desde la conciencia y el amor puede llevarnos a la misma por otro lado podemos ver el libro de amor líquido del editorial bueno del editorial Paidos de Sigmund Brownman él en este libro habla sobre cómo podemos superar los problemas habla sobre esta problemática actual que la sociedad presenta él la nombra como sociedad líquida y en esta menciona esta ansiedad del hombre en la que no ve un futuro porque no ve o porque ha tomado la desesperanza de no encontrar un futuro más allá a pocos años no es como antes era de que los padres buscaban afianzarse en años más de adultez ahora dicen para qué luchar si con una guerra perdemos todo para qué luchar si con situaciones de la vida perdemos todo pero sin embargo plantea que dentro de este mundo globalizado el amor al plógimo y al amor a beneficia y humaniza a la persona en sí y con esto bueno quiero escuchar alguna algún comentario alguna duda que les gustaría a ustedes abarcar espero ser de apoyo y de ayuda siéntense en confianza Alejandra si justo muchas gracias Emma antes de pasar a las preguntas les voy a pedir que como ven ahí en el chat ya pusimos un formulario que es una encuesta de satisfacción si nos pueden ayudar a contestarla y aquí hay una pregunta muy interesante Emma dice alguna herramienta para ayudar a clarificar y hacer ese proyecto de vida sobre todo cuando tal vez ya habían hecho un plan y este no se realizó como tal lo los escribe Diana Diana mucho gusto buenas noches espero que mi respuesta sea de utilidad y pues bueno en la vida nos enfrentamos frente a varias posibilidades de las que podemos escoger pero recuerda que pasaba cuando tú de niña ibas al parque con tu mamá con tu papá y te caías no sé si hay alguna respuesta Alejandra ¿qué pasaba? ¿qué te decían tus padres cuando tú te caías de la resbaladilla? ¿o tenías algún accidente ¿no? algo que que estabas disfrutando y que de repente no resultaba como tú querías ¿qué te decían tus padres? aquí dice te levantaban y sobaban y a seguir no pasa nada levántate tú puedes no pasa nada ok en el momento no hay que ignorar la emoción porque la emoción bueno dolor reacción ¿no? frustración sin embargo en la vida habrá situaciones que no podamos controlar que no resulten como nosotros quisiéramos entonces pues bien el decir arriba adelante no pasa nada ellos trataban de reforzar en ti lo que es la resiliencia pasa alguna situación en tu vida no resulta como tú quieres que sea sin embargo puede ser que con el tiempo las heridas se sanen puede ser que en conciencia decidas tú tomar alguna decisión alguna posibilidad alguna acción que cambie el rumbo de lo que tú querías lograr entonces bueno alguna herramienta práctica vayámonos al final del día a ver Diana vamos a hacer un ejercicio podrías decirnos cómo te sentiste en el comienzo del día cómo fue tu día cómo comenzó cómo te sentiste tenemos alguna respuesta Alejandra dice que amaneció tranquila ok amaneció tranquila a lo largo de tu día de 8 9 de la mañana 7 de la mañana no sé a qué hora tú acostumbres empezar tu día ¿tuviste algún agobio? a ver esperemos a que nos nos escriba o sigues tranquila Diana ya terminó el día ¿cómo terminó tu día? tranquila dice que ya como a las 12 una hubo una situación familiar adversa ok pero amaneció tranquila ok amaneciste tranquila en el transcurso del día tuviste un agobio ¿a qué crees tú que se debía este hecho? o sea el agobio ¿el agobio? ¿a la situación familiar adversa? ok bueno dice un hermano está teniendo problemas en su matrimonio gracias por compartir Diana gracias por compartir Diana bueno ¿a qué crees tú que esto representa un agobio para ti en tu vida personal? a ver le damos un segundito dice que si puede comento el audio por lapsos se distorsiona yo creo no sé ah dice ah no este es un comentario de dice mi hija y mi yerno son papás jóvenes y están queriendo hacer lo que hicieron de más jóvenes y veo que descuidan a sus hijas ¿cómo ayudar para que puedan cambiar y dejen un poco el el desatinar el tiempo y a sus deportes ejercicios ventas etcétera y que volquen más a la educación de las niñas hoy ellos no pudieron escuchar la conferencia ah esta es otra pregunta que agradezco mucho Nereo y Diana nos contesta que aunque ella está casada y tiene su familia sigue siendo su familia y pues obviamente la pone mal ok no esta situación de Diana la pregunta en esta en esta herramienta bueno quiero recordar quiero renumerar estas preguntas bueno primero ¿cómo empezaste tu día? ¿qué sentimientos tuviste? ¿y cómo acabaste tu día? y bueno se da esta situación esa situación en la que tú tienes un agobio en la que ese hecho se acumula mueve tus emociones y entonces te pregunto ahora ¿qué podrías hacer tú para mejorar esa situación? para mejorar este agobio a ver vamos a esperar tantito aquí en lo que contesta Diana tenemos otra pregunta que dice quisiera preguntar si nos podrían compartir posteriormente esta conferencia es porque no sé por qué no puedo ver la conferencia solo puedo escucharla bueno aquí dice Pacha sí con mucho gusto se les va a mandar al link donde se inscribieron y también la van a poder ver en YouTube Diana nos comenta que puede ayudar a acercarla a apoyos como pareja tal vez recomendarle algún psicólogo que trabaja en terapia de pareja escucharla cuando quiera hablar no puede contestar no puedo contestar si su respuesta es la más asertiva o no yo solo quiero recordarles que nosotros mismos encontramos las respuestas me gustaría ahora de volver a ver esta grabación de volver a ver esta plática volvieras a leer las preguntas que generaste y las las respuestas que nos dice recuerda que en cada uno de nosotros encontramos las respuestas si hay algo que te agobia y si hay algo en lo que tú puedes tener control para mejorar esta situación pues adelante con esta reflexión de escucharte de generar la pregunta y de ver la situación verás tú si es prudente y de qué manera puedes tú apoyar a tu hermana ¿me explico? sí creo que sí y fíjate que aquí tenemos dos muy interesantes una la que te leí antes de Nereo Andrés de que su hija y su yerno son papás jóvenes pero pues están muy enfocados a hacer muchas cosas y les hace falta las inquietudes que volteen a ver a sus niñas y bueno está preocupado porque no escucharon la conferencia a su hija y su yerno ¿qué les puedes recomendar? yo solo quiero recordarles que las personas son más felices cuando superan desafíos ¿qué desafíos representaría hoy en día el ser padres jóvenes respecto a los hijos? recuerden que para poder superar y para poder crecer internamente y ayudar a los demás debemos de confiar en que los demás tienen las posibilidades de aprender y tienen las posibilidades de tener responsabilidades de acuerdo a la edad y a su capacidad para resolverlos entonces como padre habrá que pensar qué responsabilidad están teniendo los hijos respecto a su edad y a sus capacidades para poder afrontar este desafío podemos tomar una actitud pasiva o activa no podemos controlar ni ser directrices de la vida de los demás sin embargo le da la sabiduría y con la sabiduría nos da la capacidad de poder dar consejos y de dar ciertas situaciones donde podemos apoyar o ayudar a que los demás tengan las herramientas para sentirse capaces con esta capacidad pueden conseguir lo que al final pueden lograr regresando al principio de la plática cuál es la prioridad recuerdan las preguntas que hicimos al principio y las sugerencias que se les hizo como padres podemos darnos un tiempo al diálogo a la conversación a escuchar el sentir y el pensar si no generamos este tipo de preguntas no podemos lograr una reflexión a través de las preguntas desarrollamos la reflexión más allá de juzgar criticar de dar un de ver al otro pues bueno habrá que preguntarnos cómo puedo yo facilitar y cómo puede el otro lograr la pregunta que al principio se hizo fue cómo es como padre qué es lo que tú como padre tienes como prioridad pues bueno sería una buena herramienta sentarse y dialogar con los hijos y preguntar para ver qué es a lo que los hijos les mueve y poder con ellos hacer conciencia de cuáles son las prioridades y lo que es de importancia para ellos en la vida y aquí encontrarán respuestas muy interesantes en las que bueno a manera de diálogo más allá de juzgar y de definir los deberes pudieran crear conciencia en los propios hijos muchas gracias Emma oye fíjate que hay dos preguntas más una dónde pueden conseguir los libros este no sé si tengas algún lugar algún sitio que recomendarles hoy en día se utiliza Amazon no sé si quieren son de fácil acceso habrá que ver en la línea la oferta del libro porque hay veces que se agotan y así como lo pueden encontrar nuevos a buen precio en cierta línea de compra fuera de hacer publicidad pueden ir físicamente al centro hay dos que tres librerías que inclusive ofrecen este tipo de bibliografía de segunda mano depende de la disponibilidad de tiempo de bolsillo de bolsillo y de bolsillo perfecto y fíjate que aquí hay una yo creo que para Nereo fue muy importante yo creo que si no pudieron ver tanto su hija como su yerno la conferencia bueno ya tienen el link de Facebook la pueden ver por YouTube y la pueden o sea creo que es una herramienta justo que puedan compartir esa conferencia aquí hay una que sí me parece importante dice ¿cómo la familia puede ayudar a un integrante de la misma si tiene ideas suicidas? ok Alejandra es importante denotar aquí que cuando hay situaciones que van más allá de nuestras manos pues hay que canalizarlas Alejandra porque si con el paso del tiempo se tuvo la intención cambiando ciertas pautas familiares ciertas ideas pues bueno habrá un momento en que si estas situaciones van más allá de nuestras manos pues habrá que buscar especialistas que nos apoyen especialistas algún psicólogo algún psiquiatra y pues bueno estar disponibles como familia ya sea en apoyo personal y en apoyo de familia para llegar a estas situaciones pues bueno no es un caminar de una situación que se ve de hoy para mañana es un largo transitar que bueno que personalmente y que como familia influyó intervino y las cosas pues bueno resultaron en lo que hoy en día es entonces hay que tener la prudencia y la certeza de buscar apoyo y de apoyo de especialistas que nos puedan pues brindar una salida una salida favorable para lo que nosotros queremos buscar habrá muchos apoyos de familia de actitudes familiares que podemos tomar acción sin embargo pues bueno hay que tener la humildad de reconocer y de buscar una una pues un apoyo familiar más fuerte más concentrado porque esto bueno pues ya ya es de un largo caminar Alejandra sí claro pues la verdad es que ha sido muy interesante el tema sin duda la familia tiene siglos ¿no? de existir y sigue siendo como interesantísimo abordarla ¿no? como cada época nos representa en la familia pues un reto diferente ¿no? y como tú lo pusiste pues ahora en este tiempo en esa circunstancia pues la familia es un reto diferente ¿no? este ahora con la tecnología y con todo lo que se nos brinda ¿no? hay muchas personas que tienen preguntas seguramente pues obviamente agradecer a todos los que nos siguieron a través de Facebook a través de YouTube por todas sus preguntas y nos gustaría mucho Emma si nos puedes dejar algún lugar donde las personas pueden contactarte conocer más o que te puedan preguntar ya de manera directa ¿no? como se pueden acercar contigo ok sí con gusto Ale aquí está mi mi correo disponible veo que tiene ahí una falta después de Casterna lleva una N antes del 94 ah si nos las puedes poner en el chat ¿tú tienes habilitado? ándale si nos las puedes poner en el chat sería C-A-S-T ajá C-A-S-T H-E-R-N 94 arroba gmail punto com ajá mira lo estoy escribiendo ok muchas gracias y con gusto este correo yo estaré atenta y abierta a cualquier duda si está dentro a medida de mis posibilidades les ayudaré a resolver la duda si no pues bueno buscaré canalizarla sí listo pues ahí les acabo de escribir en el chat el correo de contacto con Emma sin duda yo creo que obviamente las personas que tengan inquietudes tú podrás como orientarlas un poquito más agradecerles que nos ayuden a contestar la encuesta y pues obviamente Emma agradecerte a través del CONALEP de la UTEC de la Secretaría de Educación de Red Familia de la Unión Nacional de Padres de Familia y de la Pastoral Educativa pues tu tiempo porque aunque son temas simples abordarlos a veces nos está costando trabajo y este es un esfuerzo para que las familias tengan herramientas simples de fácil acceso y pues obviamente con gente preparada como tú que nos dice sí y que podamos seguir colaborando en esta sociedad no sé si quieras cerrar con un brevísimo mensaje pues bueno muchísimas gracias Alejandra y sí habemos un grupo muy grande de personas que estamos preocupadas e interesadas por el mejor desarrollo de la familia creemos que el tener conocimiento de ciertos temas ayuda y facilita nuestro desempeño es más fácil tener el apoyo de alguien más a que quedarse con las dudas entonces no duden en buscar apoyo como instituciones personas cercanas algún tipo de red de ayuda en que pueda pues ayudarlos a este caminar ¿no? como dicen no nos hacemos sabiendo ser padres y pues bueno se vale poder investigar preguntar y encontrar nuevas herramientas que nos facilita a nosotros hacer más funcionales dentro de nuestro sistema familiar y social muchas gracias Ale no pues a ti Emma y pues que sepan todos los que nos ven y si ven esta conferencia ahora sí en repetición si se pueden meter al Facebook que sepan que no están solos hay muchas redes de apoyo sociales y la principal es la familia entonces agradecerles agradecerte tu tiempo de ver a Sema este ahí tienen los datos y estamos para servirles y pues obviamente invitarles que en 15 días se vuelvan a conectar con nosotros con otro tema de interés agradecerles otra vez a los a las personas que nos siguieron en Facebook en YouTube y directamente aquí con con Emma para la siguiente sesión muchas gracias Emma gracias a todos y buenas noches buenas noches que descansen igualmente gracias adiós buenas noches bye cuídense gracias